¿A vos se lembra la vida de antes? Sí, hombre, nosotros todavía pasamos un poco... ¿Y cómo era la vida de antes? La vida, pues mucho peor, ahora mucho mejor. Sí. Claro. Por ejemplo, me lembro siempre de haber agua en casa, pero de no tener casa de baño, no había casa de baño, tienes que ir para ir para los hortos, no había casa de baño en casa. Tienes yo 14 años cuando se fija aquí a casa de baño, no había casa de baño. Y agua siempre me lembro de tener agua, pero había un grifo al día de entrada, como manguera, y era solo un grifo para toda la casa. ¿Y antes ni eso? No, cuando nací uno, decía mi madre que no había agua. Tenía las fontes públicas. Y no había agua en casa, cuando nací uno no había agua. Y los nozos... Un mi padre se le apodrece al barra de burro, debía buscar agua a la fonte, porque yo era millizo, con otro era gemio. Y debía buscar tanta agua, se apodrece al barra de burro, debía buscar agua a la fonte. Y no como hoy que hay pañales y cosas de estas. Bueno, entonces era con trapos, había que lavar todo. Claro. El trapo de Ofano, de Ofano, pasando de Ofano, de Ofano. ¿Y la escuela? ¿Tienes alguna lembranza de la escuela? Sí, la escuela, sí, fui esa escuela siempre aquí. La EGB fue lo que tengo, y fue siempre aquí en el POV. Hasta octavo, que era lo que se pasaba entonces. Yo nunca fui a Valencia ni nada, siempre estuve aquí en el POV. ¿El servicio militar hiciste? Yo sí, por suerte o por desgracia sí. Fue un año perdido, que lo hice en Pamplona, en los San Fermín. ¿Y qué tal? Bien, un año ahí perdido, pero bueno. A mucha gente igual le venía bien. ¿Y vosotros no hicisteis la mitad tu hermano y la mitad tú? No, nos dijeron que podíamos, y al final mi padre dijeron que estuvimos viendo, y podía ir primero uno un año y luego al año siguiente el otro. Porque mis hermanos hicieron la mitad del tiempo al ser mellizos. Hicieron solo la mitad cada uno. La mitad cada uno. Estaba uno un mes en casa, o mes y medio, y luego regresaba el otro y luego le daban al otro permiso. Claro, lo estuvimos mirando y dijeron que podía hacer primero un año uno y luego al año siguiente el otro. Y al final fuimos los dos y ya está. ¿Y los quintos? Sí, hombre, los quintos menudo a fiestas se hacía, menudo baile hicimos nosotros. Fue el último baile que se hizo. ¿Y sabe cantar, mi primo? ¿Ahorita acuerdas alguna, primero, en portugués o en español? No, yo solo que canto en portugués. ¿Y de los quintos también cantas en portugués? Ya se van los quintos, no sale en español. Pues, no, el último baile que se hizo ahí en el salón del tío Chinato fue el año que me tallé yo. Y cuando nos tallaba la gente, pues íbamos cantando por ahí por las calles y pedíamos cosas en las casas, nos dieron chorizos y nos dieron de todo. Y luego hicimos un sorteo e hicimos un baile. Hicimos un baile ahí, en un salón, que hay aquí, el salón del tío Chinato. Fue el último baile que se hizo ahí. Donde nos hemos enamorado mucho. Sí, pues fue el último baile que se hizo, cuando me tallé yo. Sí, luego ya nunca. Porque el tío Chinato ya tenía el bar cerrado. Y Miguel Ángel Morales, quinto mío, y dijo Morales, dice, ir a hablar con él, eso lo pagó, le valió 5.000 pesetas. Dice, ir a hablar con el tío Chinato y lo que él los cobre, lo pagó Morales. Sí, y fue el último baile que se hizo ahí. Es que tocaba el acordeón el hijo. Sí, Pedro. Pedro. Pero luego Pedro se fue a trabajar fuera cuando vino el pantano y ya, por eso cesaron también ahí los bailes en la casa del tío Chinato. Que se ponía la tía Chinata ahí a cobrar, no se le colaba a nadie. Yo me acuerdo de estar Pedro ahí tocando el acordeón. Sí. Sí. ¿Y los juegos de cuando erais niños? Sí, jugando en la calle. ¿En la calle? Sí. Alrededor de la iglesia, me encantaba a mí jugar a la peretrica peretriquina. Sí, no, jugábamos aquí a la del ayuntamiento. A la peretrica peretriquina. No, no, en la iglesia, no. Era aquí a la del ayuntamiento. Nosotros, pues según la época, las películas que dieran, porque aquí también íbamos al cine desde pequeñitos. Daban cine y comíamos pipas, ¿te acuerdas, primo? Yo no, yo no. Es que yo te llevo aquí unos años. Sí, sí. Pues nosotros había cine y íbamos todo, de todas las edades. Yo me acuerdo algo de cine, pero poquito ya. Desde mi padre, mi padre siempre iba con el tío Gonzalo y con el tío Cabera. Y se sentaban alante de todo. Yo me acuerdo, pero muy poquito de cine ya. Y daban. Luego ya lo de un cine que puso Baltasán. Y luego, me acuerdo que yo cuando era pequeña, daban las películas esas de Sisi, Emperatriz, que jugábamos los juegos. Allí en el casón. Sí, en el casón. Y no sé si por aquí abajo también estuvo el cine, en donde está ahora el bar La Rueda. Ya es que se me va mucho la memoria. Yo allí en el casón me acuerdo un poquito, pero poco. Iban de todas las edades. Comíamos pipas. Ven aquí. Con el cine, venga, comiendo pipas. Teníamos una práctica, podíamos hacer cualquier concurso de pipas que ganábamos. Pero a otros juegos, ¿qué se solía jugar? Sí, jugábamos en la calle con los niños, con las niñas. Esto de saltar así. Bueno, en tu época jugabais los niños con las niñas. Vosotros no. Y nosotros no. Yo ya sí. En mi época no. Y no iban juntos al colegio ni nada. No íbamos ni juntos al colegio ni nada. Estaba todo muy separado. Sí. Los niños jugaban por un lado y las niñas por otro. Yo lo sé por mi hermana que me decía. No, no, no. Mi hermana sería de años mayor que yo y no iba juntas al colegio. No, no. Nunca jugábamos con los niños. O sea, que había juego de chicas. Sí, sí. Y además estaban en las chicas separadas. No teníamos las chicas contacto con los chicos. Salvo con los hermanos o los primos, que cuando se hacía la matanza del cerdo por las casas, entonces se ayudaban las familias. Y entonces era una fiesta. Porque los niños todos comíamos juntos. Y entonces hacíamos un juego. Jugábamos a tirar las caqueradas, que le llamábamos, que era calentar piedras o masa de hacer las fariñeras. Una especie de morcilla, que le llamábamos fariñera. Y entonces ibas a las casas, como las casas estaban abiertas, abrías el cerrojo y lo untabas allí en el cerrojo. Es un poco de masa para cuando la persona que fuese a abrir, se untaba la mano y se manchara. Pues esos eran los juegos que teníamos. Y luego, el día ese de las matanzas, que estábamos juntos todos, hacíamos en la rama de un alcornoque, hacíamos un tombolarón, que le llamábamos, que era un columpio. Pero nosotros la palabra era tombolarón. No sé si tú te acuerdas también de eso. Y has jugado también en las matanzas con el tombolarón. Entonces era un columpio. Y todos los niños, los primos, sobre todo primos y vecinos, que éramos los que participaban los padres en la matanza. Pues desde matar el cerdo, que se ayudaba, las familias se ayudaban, porque el cerdo era el sostento de la familia, de la comida del año. El cerdo al principio, pues se comían los primeros días los huesos del cerdo que no utilizabas para el embutido y el resto del año ya ibas comiendo del cerdo, los chorizos, las morcillas. Y según la época, los costilleros, que era un chorizo de hueso que se hacía con las costillas, todavía se siguen haciendo por aquí, pero ya en un plan más industrial. En un pueblo yo he comprado alguna vez costilleros. Y es rico, tiene un sabor rico. Claro, se le lleva hueso cuando se le da costilla. Y ese día, pues era una fiesta, el día de la matanza, el día o dos días, que a veces duraban las matanzas dos y tres días. Yo lo recuerdo perfectamente, de jugar con mis primos y con algún vecino, sobre todo, pues la gente se ayudaba, las familias. Eran los juegos que teníamos. Y luego, ni pelota, no teníamos pelotas. Si éramos tan pobres que no teníamos ni... Yo me acuerdo que en Reyes siempre pedía una pelota. Y todos los reyes, era tan inocente que creía que los reyes me lo iban a traer. Y nunca llegaba. Y cuando metía la mano en la bota, en la catiusca, que eran las botas de goma, que le llamábamos nosotros catiuscas. A galoches. Le metía la mano y tocaba redondo algo y digo, ya está la pelota. Y no, ya la pelota. Y era una naranja. Sí. ¿Y los juegos solo de niñas cuándo eran? Pues jugábamos, sobre todo, a las películas de aquella época que veíamos en el cine. Es lo que yo recuerdo, a los médicos y enfermeras también jugábamos algo. Y yo qué sé, ¿no? Y a la cuerda también, que hacíamos, tampoco teníamos cuerda de saltar, pero lo hacíamos con unas hierbas del campo, que las atábamos y las... Esas que son como lilas, primo, que tienen una flor muy bonita, que tienen como una patatita y se van uniendo y se pueden trenzar. ¿Serán los juncos, no? ¿Juncos? Sí, eran como juncos. Entonces, con eso saltábamos y también jugábamos a la... Le llamábamos a la picota. Que era cuando estaba la tierra húmeda, en invierno, con una punta o con algo que se podía clavar, o con alguna piedra que tenía punta fina, a pinchar en la tierra y a comerle el territorio a la otra, con las que participaba. Si el que más territorio iba ganando, pues ganaba el juego. También jugábamos, le llamábamos al truco. Sí. Que no se... Al truco ya jugábamos nosotros con las muchachas. Con una piedra. Entonces hacías un dibujo en la tierra o en el suelo, con un trozo de pizarra que pintara y jugabas al truco. Sí. A ese que le llaman la rayuela, me parece, por ahí, por otros pueblos de Castilla. Yo luego, como me fui al colegio con diez años, pues luego cuando venía a Cedillo, le enseñaba juegos que yo había aprendido en el colegio y canciones que yo había aprendido en el colegio, porque el colegio estaba en Valladolid. Nos fuimos cinco niñas del pueblo. Eran colegios de auxilio social. Para niños pobres, niños que no tenían padres, niños más o menos en una situación vulnerable ahora, ¿no? Lo que pasa es que en esa época, pues no se consideraban pobres así como de familias que tuviesen problemas, sino más bien de necesidad. Y a mí me costó, me fui con cinco niñas del pueblo y lloré mucho los primeros días. Y estuve cinco años interna. Pero luego cuando venía, pues me lo pasaba bien. Y siempre estaban deseando que yo llegara para que les enseñara algo nuevo, algún juego nuevo, alguna canción nueva. Claro. ¿Y los juegos de chicos? De chicos eran diferentes. Yo me acuerdo de jugar a la chumbera. ¿Dónde suena tía la chumbera? Sí, sí. Yo me acuerdo de verlo. Yo jugaba ya poco con a los muchachos más mayores que yo. Sí. Con Boti y esta gente así. Juegan a los muchachos más mayores que yo. Sí. Con una hoja de chumbera. Y con un cuchillo. Tenías que hacer así aquí, desde la barba, desde la nariz. De la nariz. Sí. Sí, lo recuerdo de ver a mis hermanos. Sí, de jugar, cortaban una hoja de chumbera. Es verdad. Y luego que tenía que comer un cacho de hoja de chumbera. Claro. Los que perdían, sí. Bueno, yo me estoy acordando de unos juegos que hacíamos, que eso era con Emilia Sastre. Se le había muerto la hermana, íbamos a jugar a su corral. Y era muy mandona. Entonces jugábamos. Era donde más me gustaba ir a jugar. Jugábamos a... El padre había sido barbero, antes que Sastre. Y entonces tenía algunos utensilios de la barbería, desde la brocha a una navaja. Y decía, ahora hoy vamos a jugar a los barberos. Y nos pasaba la cuchilla por la cara y nos untaba así de jabón y agua y como que nos afeitaba. Y luego también jugábamos a las misas. Jugábamos a comulgar. Y tenía, como antes la hostia, se tragaba y no se masticaba. Entonces nos cortaban unos trozos de manzanas, pero eran enormes de gordos. Y tragábamos la manzana. Y luego jugábamos, ese juego sí que era. Yo me lo pasaba bien, me gustaba mucho. Pero jugábamos a quien hacía. Nos daba una lata como tenía tienda. Y antes se gastaban muchas latas en las... Porque la gente compraba dos pesetas de sardinas, tres pesetas de sardinas. Y la lata se quedaba para el tendero, ¿no? Entonces ella jugábamos a... A ver quién hacía, quién ganaba concurso de hacer más pis o caca. Para ir a la lata. Para la lata. Y yo me acuerdo un día, digo... Y luego la que ganaba, pues se subía... Las que perdían hacían de burro. Y la que ganaba se subía como en una carroza. Y le dábamos un paseo, nos daban un paseo. Y salíamos de la escuela por la tarde con ganas de hacer pis. Y no hacíamos pis. Corriendo, corriendo para mear en la lata. A ver quién ganaba. Es un poco así, un poco... No sé, pero bueno, eran los juegos que teníamos. Éramos inocentes. Yo me acuerdo que le digo, no tengo ganas de hacer caca un día. Dice, pues si no tienes ganas de hacer caca, tienes que poner algo. Pues ahora te vas a la cuadra de la yegua y tres, aunque sea, dos cagajones. Y me presentáis con dos cagajones. Claro, ese día me tocó hacer de burra porque no había hecho nada.